¡No me digas que estaría más segura con alguien más, porque la verdad es que estaría más miedo! Bienvenido a WatchMojo Español. Yo soy Jackie, y el día de hoy te mostraremos nuestra selección de los mejores videojuegos que se lanzaron entre 2013 y 2023. ¿Cuál fue tu videojuego favorito de la década que acaba de pasar? Cuéntanos en los comentarios. Sé que no es tu negocio, pero te da por salvar este lugar. Como muchas franquicias, Assassin's Creed ha tenido sus altibajos, pero cuando se trata de ofrecer a los jugadores una divertida aventura marítima y pirata, pocos juegos son tan divertidos como Black Flag. Ambientado durante el apogeo de la piratería en la historia, los jugadores llevaron a Edward Kenway y su barco a través de los mares del Caribe. Era un placer navegar en alta mar, ya fuera buscando tesoros perdidos o luchando por nuestras vidas en una escaramuza naval. La trama central no solo arrojó más luz sobre la guerra interminable entre la hermandad y los templarios, sino que piratas de la vida real como Barba Negra y Mary Reed fueron adaptados de forma excepcional. Número 29. Cuphead Desde el momento en que se reveló su estética al estilo de los dibujos animados antiguos, todos estábamos de acuerdo con Cuphead. Por supuesto de lo que no nos dimos cuenta en ese momento es que todo incluido significaba que estábamos a punto de ser masacrados por algunos de los personajes más encantadores de este lado de Toontown. Las imágenes de Cuphead son una maravilla para la vista, y su banda sonora que utiliza una banda de jazz nunca deja de hacernos vibrar. Ya destacaba entre la multitud, pero el alto nivel de dificultad lo hacía aún más destacable. Cuphead, que consiste sobre todo en peleas contra jefes, pone a prueba tus reflejos y tu cordura. Aunque el juego es tan fluido, disfrutarás cada momento que te provoque ira. Número 28. Shovel Knight Volviendo a los juegos de plataformas de acción de la vieja escuela como Mega Man, Shovel Knight puso lo retro en primer plano. Los jugadores se enfrentan al héroe protagonista contra la orden sin cuartel, una banda de caballeros malvados que tienen sus propios niveles temáticos. Cada escenario y pelea contra jefes está impecablemente diseñado, agregando una capa de distinción a cada uno. Con un nivel de dificultad difícil pero justo y algunos de los mejores chiptons que hemos escuchado en esta década, Shovel Knight es una joya innegable. Nos sorprende que haya varias campañas adicionales después del lanzamiento para centrarse en algunos de los villanos. Parecía un clásico perdido de la Super Nintendo con algunas mejoras modernas. Y nos encantó cada segundo. Número 27. Street Fighter VI Debe ser difícil hacer que una nueva entrada en una franquicia de lucha de larga data se sienta única. Y aunque teníamos mucha fe en Capcom, aún así lograron dejarnos boquiabiertos con lo maravilloso que es Street Fighter VI. La mecánica esperada de uno contra uno fue igual de agradable de experimentar en versiones anteriores, sino un poco más fluida gracias al uso de un nuevo motor de juego. El modo World Tour fue una excelente adición, con una sorprendente profundidad en la creación de personajes y la opción de llevar a tu personaje personalizado en su propio viaje sin guantes. Eso sin mencionar los logros del juego en materia de accesibilidad que solo han atraído a más jugadores. Número 26. Doom Después de una ausencia demasiado larga, la legendaria franquicia de disparos regresó en esta increíble obra maestra empapada de sangre. Con una instalación minera en Marte una vez más invadida por las hordas del infierno, los jugadores sintieron una inmensa satisfacción al destruir todo a su paso. La serie siempre ha tratado de enviarnos a un viaje de poder, y eso lo comprobamos una vez más en esta revitalización. Cada pieza desbloqueable de tu arsenal fue más satisfactoria de manejar que la anterior. Eso hizo que cada encuentro de combate fuera algo a lo que nos acercábamos con alegría infantil, destrozando y desgarrando demonios junto con una de las mejoras bandas sonoras de metal que jamás haya existido. Nada te hace sentir tan imparable como Doom. Número 25. Final Fantasy XVI. La desarrolladora Square Enix ha creado varios juegos destacados de Final Fantasy durante la última década, y si bien Final Fantasy VII Remake es extraordinaria, es un capítulo de una historia más amplia. La décimo sexta entrega principal se sostiene por sí sola y lo hace bastante bien. La serie es conocida por su rica historia y su impresionante música, las cuales se muestran aquí de manera destacada. La historia de Clive es convincente, abarca años de guerra y presenta a Annabella como uno de los villanos más despreciables de la franquicia. Pero lo más emocionante son las mecánicas de combate. Si bien esto elimina sus raíces tradicionales por algunos momentos, su enfoque en la acción en tiempo real fue sublime. Número 24. Metroid Dread Samus Aran ha emprendido algunas misiones peligrosas, aunque Dread puede vencerlas a todas en términos de la gran cantidad de cosas que quieren matarla. Con el regreso de un parásito mortal, la famosa heroína desafía la superficie hostil del planeta CD-R. Pero para su mala suerte, una serie de robots encargados por el gobierno fueron allí primero, y desde entonces han intentado cazarla haciéndole daño extremo. Todo lo que Metroid había hecho bien es superado en esta nueva entrega. Su atmósfera es aislante, sus peligros y su vida silvestre son mortales, y es muy, muy estresante. En particular, gracias al casi imposible de matar a Emi, no está de más que también controle como un sueño. Número 23. It's a Takes Two It's a Takes Two fue solo un soplo de aire fresco y cooperativo. Pero la cooperativa no se incluye solo como una opción. El juego fue creado teniendo justo esta característica en mente. La historia sigue a dos padres al borde del divorcio hasta que su hija pide un deseo que los convierta en muñecos. Luego tienen que depender uno del otro para superar niveles que comienzan alrededor de su casa. Pero van en direcciones cada vez más fantásticas. Yo les encantaba como un niño. Bueno, nunca he visto que te jugaste con Rose. ¡Claro que lo he visto! ¡Me golpea cada vez! Cada uno de los padres tiene su propia mecánica para cada nivel, lo que les da a ambos jugadores un truco diferente para perfeccionar y usarlo en conjunto en el de su compañero. Todo en él fue un verdadero placer, desde el diseño de su mundo hasta su jugabilidad y su sentido del humor. Número 22. Marvel vs. Spider-Man 2. Puede que no sea tan monumental como el primero, pero todo en la secuela de Insomaniac es una mejora con respecto a la anterior. El controlador DualSense de la PS5 hace que todo se sienta mucho mejor, ya sea que estés navegando por Nueva York o golpeando a los malos por todos lados. La incorporación del traje simbionte de Peter añade nuevas y brillantes capas al combate, y este juego nos regala dos Spideys por el precio de uno con el regreso de Miles Morales. El grupo de nuevos pícaros con los que luchar como Kraven, Venom y Lizard también proporciona algunas escenas asombrosas. Además, estaría mal de nuestra parte si no mencionáramos a Judy Lowenthal, uno de los mejores actores que jamás haya interpretado al amigable héroe del vecindario. Número 21. Hollow Knight. La escena independiente está repleta de Metroidvanias, aunque hay pocas que tengan el mismo calibre que Hollow Knight. En el magnífico Hollow Nest, enteramente dibujado a mano, los jugadores se adentran en las profundidades en búsqueda de respuestas sobre la plaga que lo atormenta. Con un nivel de dificultad de Dark Souls en sus entornos y enemigos, Hollow Knight no es un simple paseo. Sin embargo, nada podría impedirnos querer explorar cada rincón y remover cada piedra. El mundo se siente vivo, en parte gracias a sus habitantes, insectos y a la experiencia del equipo Cherry para crear cada área que parezca su propio ecosistema. La acogida positiva dio lugar a varias ampliaciones y a una secuela anunciada que a los fans les hace espuma por la boca poder tenerla en sus manos. Número 20. Overwatch. No podemos negar la habilidad que tiene Blizzard para tomar las convenciones sobrevaloradas de los héroes de disparos y revitalizarlas con mundos astutos y sistemas de combate ingeniosos. Como primera propiedad intelectual nueva de Blizzard, en casi dos décadas, Overwatch tenía mucho que demostrar desde el principio. Por fortuna, el juego sorprendió a los jugadores con su variado y carismático elenco de personajes, reforzado por un estilo artístico similar a la filmografía de estudios como Pixar. Tampoco estuvo de más que el enfoque del juego en los modos cooperativos y el uso de las habilidades de los personajes para ayudar a los compañeros de equipo los ayudara a destacarse en medio del abarrotado mercado de disparos multijugador. Es posible que Overwatch 2 haya perjudicado la marca, pero no se puede negar lo divertido que fue el original en su apogeo. Número 19. Uncharted 4 A Thief's End Como juego independiente de acción y aventuras, Uncharted 4 es fantástico, pero como despedida del personaje principal, Nathan Drake nos sorprendió como no lo imaginábamos. Con una vida en el retiro que no está disfrutando y el regreso de su hermano perdido desde hace mucho tiempo, el cazador de tesoros moderno favorito de todos se ve arrastrado nuevamente a su peligroso estilo de vida. A Thief's End ve la serie en su apogeo en términos de escenarios impresionantes, un misterio seductor e imágenes tan nítidas que debemos asumir que Naughty Dog usó magia para hacerlos posibles. El tema central basado en la codicia ya se ha explorado en el hermano de Nate, Sam, o a los piratas cuyos pasos siguen, nos mantuvo enganchados a nuestras consolas hasta el final. Número 18. Mario Kart 8 Mario Kart ha sido un gigante multijugador durante años, y la octava entrega es sin duda lo mejor que la serie tiene para ofrecer. Magníficos gráficos, controles estrictos, un diseño de pista estimulante y el nivel justo de caos se combinan para crear un juego que puede complacer a casi todos. El irreplicable factor diversión de Nintendo está presente en cada carrera, lo que convirtió a Mario Kart 8 en el juego más vendido para Wii U. Desde que se transfirió a Switch en 2017 la versión deluxe, también se ha mantenido en la cima de la lista de más vendidas de esa consola. Y eso fue antes de que Nintendo agregara un montón de contenido descargable con pistas nuevas y antiguas, totalizando la asombrosa cantidad de 96 transcursos. Número 17. Undertale Concebido como una mezcla de elementos de diseño de juegos de rol de obras como Megami Tensei y Airbound, este juego de rol independiente se convirtió en una obra subversiva y entrañable en sí misma. Su elenco central de monstruos cautivó a los jugadores gracias a sus divertidos diálogos y encantadores diseños de sprites, lo que hace que sea más fácil adoptar el énfasis del juego en hacerse amigos en lugar de matar enemigos. Su mundo y su guión se basan en una mezcla ecléctica de influencias, videojuegos antiguos, cultura de memes de internet e incluso programas de televisión de distintas edades. Sin embargo, gracias a la hábil dirección del creador Toby Fox, cada aspecto de Undertale se une en un todo hermoso y extraño. Número 16. Super Mario Odyssey Aunque Super Mario Odyssey comienza igual que muchos de sus predecesores, el lugar al que te lleva es asombroso. Con Peach secuestrada una vez más por Bowser, Mario viaja por el mundo para rescatarla. A lo largo del viaje está Cappy, un sombrero inteligente que actúa como un divertido compañero de viaje y uno de los mejores potenciadores que Mario haya usado. La capacidad de posesión de Cappy nunca pasa de moda, sobre todo porque cada enemigo, objeto o personaje en el que puedes usarla ofrece una mecánica diferente. La forma en que funciona cada mecánica dentro de su reino, todas excelentes por cierto, ofrece un nivel de encanto que la mayoría de los juegos de plataformas simplemente no pueden estar a la altura. Número 15. Celeste Hay un arte subestimado que se trata de tomar un escenario tradicional para la aventura y convertirlo en un trampolín para una narración íntima y emocional. Pocos juegos usan este recurso como Celeste, un juego de plataformas de desplazamiento lateral centrado en el viaje de una joven hasta la cima de una montaña bastante extraña. Todas y cada una de las facetas de su diseño, desde los temas visuales de los niveles hasta la enérgica puntuación del juego, retroalimentan las luchas internas de la protagonista Madeline y sus complicadas cavilaciones sobre la vida. A Celeste tampoco le falta una jugabilidad compulsivamente rejugable, manteniendo las cosas interesantes con coleccionables difíciles de alcanzar y obstáculos cada vez más mortales. Número 14. Super Smash Bros. Ultimate Sí, todos están aquí. Solo la promesa que Ultimate buscaba cumplir, traer de vuelta a todos los luchadores de Smash Bros. para este juego, además de algunos competidores nuevos, era una promesa bastante grande en sí misma. Sin embargo, todavía no sorprende que el juego completo haya demostrado ser un tributo amoroso no solo al canon de Nintendo, sino a gran parte de la historia de los videojuegos clásicos en general. Ya sea como un personaje jugable o como uno de los cientos de espíritus coleccionables, una amplia gama de íconos de juegos pasan a ser el centro de atención. Desde la elaborada versión del modo aventura, hasta los ajustes más complejos realizados en sus mecánicas de lucha, Ultimate muestra un claro equilibrio entre la ambición creativa y el enfoque de producción. Número 13. Nier Automata Es probable que aquellos familiarizados con el clásico juego de culto Nier y sus vínculos con el nicho similar Drakengard, no se esperaban el gran éxito de esta secuela de Platinum Games. Sin embargo, Nier Automata encontró audiencia y se ganó un lugar como el juego de ese año para mucha gente. No es difícil saber por qué. La melancólica exploración de numerosos temas por parte del escritor y director Yoko Taro combinó bien con el combate hack and slash o conocido popularmente como mata-mata de Platinum, que habían perfeccionado previamente con la serie Bayonetta. Y eso sin ni siquiera entrar en los giros y vueltas narrativos que varían en tono e intención, que marcan a Automata como algo que está más allá de las normas. En el buen sentido. Número 12. Metal Gear Solid V de Phantom Pain Como conclusión de la época de una leyenda de la industria con su creación más icónica, es una excelente manera de concluir. Con problemas en su desarrollo y tras la salida de Hideo Kojima de Konami, Metal Gear Solid V quedó en una posición poco envidiable. Por fortuna, el juego demostró ser excepcional en su entrega de travesuras sandbox y complejos sistemas de construcción de bases. Aventurarse por el mundo del juego brindaba oportunidades de colarse en instalaciones enemigas y causar estragos, todo ello respaldado por un gran detalle en casi todas las facetas del mundo. La astucia de las maniobras de caiga quien caiga de Venom Snake, las innumerables opciones en la sección de inventario de misión a misión, el diseño de un juego de acción en su máxima expresión. A pesar de las supuestas crueldades detrás de su construcción, Red Dead Redemption 2 sirve para subrayar lo importante que es la totalidad de un equipo de desarrollo para la producción de un juego. Ambientada antes de los eventos del primer Red Dead Redemption, esta secuela se basa en detalles gráficos mejorados para transmitir aún más la dedicación del desarrollador Rockstar a la simulación de la frontera americana. Toma algunos de los pilares más fuertes del juego anterior, es decir, una dinámica de personajes convincente y un fuerte sentido de pertenencia, y los pulee con gran efecto. A los jugadores les resultó muy fácil quedar atrapados en muchos aspectos, desde las numerosas misiones secundarias hasta la trama central sobre las propias luchas existenciales de Arthur Morgan. Número 10. Persona 5. Persona 5. Persona 5. Casi una década después del último gran juego de Persona, Altu sacó esta versión tan impresionante como si se hubiera tratado de una tarea sencilla. Persona 5 invoca los ritmos típicos que se esperan de un juego de Persona, como su inclinación por los personajes coloridos y los fenómenos sobrenaturales como metáforas, pero les da un nuevo propósito. Aquí es el conflicto entre vigilantes bien intencionados y un orden social indiferente lo que sirve como base, cubierto de guiños amorosos a la ficción criminal de la era del renacimiento y la cultura japonesa moderna. El enfoque de la serie sobre las mazmorras y la animación también recibió atención positiva, vinculándose mejor que nunca con temas específicos y las perspectivas de los personajes sobre la realidad. Número 9. Hades. Los videojuegos de mazmorra son conocidos por inculcar una mentalidad de una carrera más en sus jugadores. Pero cuando combinas ese diseño con la historia de un juego, logras algo muy especial. En Hades, los jugadores controlan al hijo del dios griego protagonista mientras intentan escapar del inframundo. A lo largo de tu camino de obstáculos que aparecen de la nada al igual que los enemigos, hay bendiciones de otros dioses que otorgan varios beneficios. El combate, las imágenes, el diseño de niveles, todo está tan impecablemente elaborado que sería suficiente para elogiarlo. Sin embargo, a medida que mueres una y otra vez, la historia y las relaciones entre los personajes se adaptan y evolucionan. Nunca antes el género había puesto tanto énfasis en la narrativa y la caracterización. Número 8. God of War. Cambiar el tono de una franquicia establecida es una tarea complicada, incluso aunque el mismo equipo que trabajó en el original asuma la responsabilidad de este nuevo trabajo. Viven o mueren en gran medida según lo bien que naveguen por la delgada línea entre honrar el pasado y trazar un nuevo camino hacia adelante. Estamos bastante asombrados que el estudio de Sony en Santa Mónica haya recorrido con éxito esa línea en su creación de God of War de 2018. Se vuelve íntimo y de enfoque más limitado donde los juegos anteriores eran grandilocuentes y definidos por el exceso, pero aún así perduran la acción vibrante y la exploración reflexiva de la mitología. Las sólidas actuaciones del elenco y un truco de cámara único refuerzan aún más lo verdaderamente especial que resultó ser. Número 7. Resident Evil 4. Capcom ha estado haciendo un trabajo increíble al rehacer los clásicos de Resident Evil desde cero, combinando suficientes elementos modernos con elementos nostálgicos para crear una nueva experiencia. Resident Evil 4 ya fue considerado por muchos como el mejor de la serie, algo que se solidificó en 2023. No fue solo el esquema de control renovado y las imágenes más fuertes lo que lo convirtieron en una mejora. Sin embargo, para ser justos, eso hubiera sido suficiente. Capcom también afinó las peleas, la historia y la caracterización del jefe, particularmente de Ashley. Es un conjunto impresionante y por mucho la mejor manera de jugar a este modelo de terror de supervivencia. Número 6. Elden Ring. El catálogo Soulslike de From Software es casi una franquicia en sí mismo. Y si bien el horror gótico de Bloodborne justifica con fuerza que sea nuestro favorito personal, Elden Ring es un logro demasiado grande como para ignorarlo. The Lands Between ofrece el mejor escenario que el estudio haya creado jamás, con la historia del creador de Game of Thrones, George R.R. Martin, y un mundo abierto hermoso pero amenazador. Con un mayor enfoque en la exploración, era imposible no sentirse atraído en todos sus aspectos. Por supuesto, como siempre, las verdaderas estrellas fueron los jefes. Conquistar enemigos gigantes nunca ha sido tan satisfactorio, brindando a los jugadores una sensación de logro inigualable en la mayoría de sus juegos. Número 5. The Last of Us. Ver como el estudio Naughty Dog se ha convertido en un proveedor de títulos de aventuras pulp inspirados en el cine ha sido espectacular. Mejor aún ha sido observar que también hicieron la transición a una narración melancólica post-apocalipsis con The Last of Us. Los personajes se realizan con cuidado y emoción con sutileza, ritmo de trama que mantiene a su audiencia perpetuamente en la cinematografía está llena de toques magistrales. Por supuesto, también es un juego de terror y sigilo tenso donde la escasez de recursos y la amenaza enemiga se manejan con cuidado. Pocos se acercan tanto a este nivel de calidad como a Naughty Dog. Ellie. Su nombre fue Riley y ella fue la primera a morir. Y luego fue Tess. Y luego Sam. Número 4 Grand Theft Auto V Cualquiera que sea el aspecto de este paquete completo que te haya llamado la atención, es muy probable que todo en él te haya causado satisfacción. Grand Theft Auto V, que se lanzó solo con su campaña accesible, logró la notable hazaña de atraer a una multitud con su tecnología de captura de rendimiento con visión de futuro y su amplia configuración de espacio aislado. El cambio a una rotación constante entre tres protagonistas a medida que avanzaba la historia sigue siendo una forma inteligente de mantener al público alerta. Mientras tanto, el modo GTA Online, que se lanzó más tarde, llevó la mala conducta criminal anárquica de los juegos pasados a nuevas alturas, ofreciendo a la gente todo tipo de misiones mortales y herramientas para dejar su huella en los santos. Número 3 Baldur's Gate 3 Calabozos y dragones puede ser un juego tan variado y único como tu imaginación lo permita. Si bien los videojuegos no pueden alcanzar el mismo nivel, Baldur's Gate 3 se acerca bastante. Infectados por un parásito ilícid y con todo Faerun bajo amenaza de invasión, los jugadores llevan a un grupo de héroes inadaptados a luchar contra el mal. La elección del jugador pasa a primer plano como en ningún otro anterior, con tantos compañeros, caminos narrativos, misiones, equipos y clases posibles. Tu juego será muy diferente al de cualquier otra persona, pero todas son experiencias dignas de tener. Eso sin mencionar la increíble actuación de Boss, las batallas tácticas a gran escala y el compromiso de Larian de seguir mejorando el juego con parches y actualizaciones. Número 2 The Legend of Zelda Breath of the Wild El regreso de Nintendo a la forma en la última década quizás quedó mejor ilustrado con la llegada de esta entrega de la serie Legend of Zelda, que sirvió para pasar la proverbial antorcha de una consola a la siguiente. Breath of the Wild irrumpió en esta escena reinventando la fórmula de la franquicia, evitando el diseño típico de mazmorra en favor de una aventura de mundo abierto increíblemente expansiva. Link, una vez más, se propuso ayudar a las personas necesitadas y salvar el reino de Hyrule, pero esta vez se lleva a cabo como objetivos de forma libre que se llevan a cabo en tiempo libre. Escalar paredes de rocas escarpadas y afrontar las numerosas actividades del juego se hace aún más memorable con un diseño de sonido inspirador y una brillante apariencia de acuarela que imita a Hyrule. La secuela tampoco fue tan mala. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, veamos nuestro puesto número 1. Número 1. The Witcher 3 Wild Hunt De vez en cuando, aquellos interesados en un medio artístico tienen la suerte de ser testigos de un gran paso adelante a medida que se produce. En lugar de reconstruir su significado después del hecho, The Witcher 3 bien puede ser uno de esos pasos importantes. Un triunfo de la dirección del desarrollo y la escala cuidadosamente considerada que ofrece numerosos momentos maravillosos de juego de rol. El estoico antihéroe Geralt, con todas sus bromas secas y miradas severas, demuestra estar capacitado para desentrañar las turbias dimensiones políticas del continente. A ningún área le falta un diseño ambiental exuberante. Ninguna búsqueda resulta del todo carente de mérito o complicaciones convincentes. Es hermoso, de verdad. ¿Y tú, qué videojuego de la última década aprecias por encima de todos los demás? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español. ¡Suscríbete al canal!